En la que es, domingo 10 de noviembre del 2019, tenemos el Día del Dragón Autoexistente, Can Imich, el quino día número 121, en la secuencia de 260 quines o días del solquín. Imich, el dragón, nos invita hoy a confiar. Confiar en nuestro camino, confiar en cerrar ciclos, especialmente en esta onda encantada o trecena malla de el espejo, que es poner orden. Con el tonal 4, definimos. El dragón nos recuerda que el gran espíritu siempre nos nutre. Que todo lo que experimentamos, sea lo que sea, es en beneficio de nuestra evolución y que nada nos va a faltar en nuestro camino. Es fácil el preocuparse. La mente le gusta irse al futuro, buscar lo malo de las situaciones. Preocuparse es visualizar el peor escenario de alguna situación. Un buen día para confiar, un buen día para agradecer las bendiciones que poseemos. Es el nacimiento, es el ser, agradecer. Siempre hay alguien en una situación más densa. Cuando agradecemos, abrimos las puertas de la abundancia. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena eres. Tonal 4, definir, es el tonal autoexistente can. Es la base, son los ciclos recordándonos, definir ciertas situaciones en nuestro camino. Para cerrar ciclos, tenemos que definir y lo hacemos confiando con esa energía del dragón. El tiempo es una espiral ascendente. A menudo pasamos por situaciones similares. Nos guía la tierra, cabán, las sincronicidades. La tierra nos pide que prestemos atención a las señales en nuestro camino. Esas aparentes casualidades son sincronicidades, las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida. Eso es si nos mantenemos en el aquí y ahora. El análogo es el espejo, que es el aliado. Y el snap nos recuerda, especialmente en esta onda encantada o trecena maya, nos recuerda prestar atención a nuestras relaciones. Son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado. Entonces, podemos ver a las relaciones como aliados para crecer, para aprender. Pero no es fácil poner orden en nuestras vidas. Poder oculto de el sol. El sol a jao nos invita a iluminarnos. Es la iluminación. Son los a jao en la cosmovisión maya. Los iluminados. El sol nos recuerda que para despertar es necesario liberarnos de creencias limitantes. No vemos las cosas como son, las vemos como somos y el poder de poner límites. Cerrar ciclos a menudo también es como de cierta manera ya ponernos un límite de que ya tenemos que empezar algo nuevo. Y bueno, el kin antípoda, el desafío, el reto del día es el mono. Chuwen. El mono nos invita a reírnos más, a ser más inocentes, a ver la vagia de la vida. Podemos ser muy serios, especialmente si hemos pasado ciertas situaciones densas. Pues es fácil ya no reírse. A mí me pasó en un tiempo de mi vida donde ya no me reía. Cuando la gente se reía, como que decía de que se ríe, no hay nada que reírse realmente. Entonces reír, la risa es sanadora y como reto cuando aparece, es probable lo improbable. Si llega a pasar alguna situación inesperada, a menudo la mente, oh, ¿qué vamos a hacer? Y el drama inmediatamente. Si rompemos el patrón y nos reímos y recordamos, todo fluye más. Inténtalo. Castillo azul o este del quemar, de la transformación, especialmente de transformar creencias limitantes, es lo que más nos limita. Ahora sí que lo que más nos limita es nuestra manera de pensar, cómo vemos las cosas. Cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Pero la mayoría de las personas nos cuesta. Y estamos en la trecena maya de El Espejo. Vamos aquí. Comenzó hace tres días en el peldaño cuatro. Aquí termina con el perro y luego comenzamos la del mono. Y la trecena maya nos invita del Espejo. Con el tonal cuatro definimos para cerrar esos ciclos, poner orden en nuestra vida, realmente prestar atención a nuestras sombras. Y lo hacemos confiando en el camino, porque a veces no cerramos ciclos, porque no confiamos y si termino esta relación y luego no encuentro a alguien mejor o me va peor la mente, se va a enfocar en lo peor. ¿Qué tal si suceden cosas mejores? Y así siempre sucede. A mí me ha pasado constantemente que cualquier cosa negativa, cuando el ordenador, la computadora tuvo problemas, uno ve lo peor y ahora veo que todos los beneficios, que esto, el apoyo que recibí, cómo todo fluyó, cómo hizo ciertos cambios. Entonces confiar en nuestro camino, agradecer y vernos reflejadas nuestras sombras en los demás. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal, si te gustaría conocer más acerca de tu kin, acerca de tu sello, acerca de tu tono y tener información al respecto. Hay unas tablas que con tu día, tu mes, tu año, hay ciertos códigos, ciertos números. Puedes sacar la información y luego vas a buscar tu sello y tono. Hay información maravillosa y también hay un video. Si quieres más a profundidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral, archivo pdf, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura, 35 minutos compartiendo información que te ayuda en tu camino, que mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma O.